Nice films, I like that Parate, 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 nene One fucking 84 Big chapo de este lado M.O.B. Ace Rod, reckless nigga G.Ford, explicit gay Que tú eres de qué, tú ganas de qué Te dije me dan por los pies La nota la subió otra vez Contravieso meneando cooking de burro Los metales son prácticos que tú no ves Zumba pa' arriba, ruidero y que fue La one fucking 80 for la motinelle Cambiamos el juego meneando los pies Tú no fluyeta pa' allá, a ti tú a lo quité Me enfermo si no bebo té Rompiéndote el caco también los dos pies También los dos pies Lo hacemos con música O fuera en el guero, no sé Del drill yo soy la corneca Ustedes son para sí, peli de qué Parecen travesti Maricona con taco en los pies Subimos con nota porque los calones tanquitos Peinan los buches de Kiko Ustedes trapean, sí Como dice Nenín, trapeando edificios A mí ustedes me hacen los piscos Rompo su heavy, les pago los vicios Hicieron bloquearme pero no pudieron Tengo la llave en la puerta Es que mi talento habla por sí solo Yo no tengo competencia Soy la cara de la nueva Rapiendo en cada tema Sé que no quieren problema Barra no tienen lo que dicen mierda Los que son un tro de penco Dicen lo mismo, no tienen talento No tienen lápida y me te lo presto Los cuatro horsemen, lo que la tiene Ronnie B, Chapo y J-40 Rey de qué ¿Quién de qué? Tú no he escuchado en my bass Me monto en un drejo, un trapillo, un danso Ahora dime quién es quién Yannick is don't face me, we not the same Tú no me das por los pies Cojo un chin de rango y después me hablas Cuando llegue a mi nivel No lo cujo a personal A nadie le tira Pero si me pongo pa' eso En el amase tengo líricas Que son estales conmigo no invento Llego la lunato Moviendo los kilos en un taxi Me cuido de los paparazzi La trofa me llega de Cali Andamos en la blazy casi en Bucati Moviendo los uno de veinte Te pasas tres tiros en la frente Herma la ganga pasa por mis bloques Te prende, te prende Tengo los goonies Que tienen la toma y destoni Si me miras funny Yo nunca estoy la queo Es cara de Romy Gracias a la connect Me tiene surtido La hoz que del tío La haka lo verre los peines fundido Este es mi tiempo Coge ese asiento panchito Llegó mi momento Dímelo, ¿veis? ¿Cuáles las demás Que no tienen todos estos pencos? Dime, bitchapo Seca, cógelo Entonces cogemos otro caso Pase por tus bloques Respeten los rangos A los caberricos en el caso Sicario, gracias por la invitación Este trapper le estoy dando Y es el condón Ahora quieren que pare Cero compasión Lo voy a quemar Como estoy quemando este bloco Forzando pase al titi Sin saber cantar Aunque no quiera Me tienen que soportar Y el cuero que yo quiera Lo pongo a mamá Como con las rimas Te pongo a cabecilla Tienes que dame banda Evítate esa tanda Te damos kung fu Pero ahora sin el panda Tú vales por lo que tiene Y lo que carga Yo que alguna Con los tiramos Y se recalga Mi garganta cuenta Como un arma larga Capuchis de negro Mejor que no salga Te regalo un vuelo Free te sale gratis No pago mujeres Ya lo entregan gratis Ahora quiero una serie Ya no quiero chapa Y que cuando le des Me diga duro papi Que se lo traga entero Y de una me la saca Y después de que terminemos Prende un bate Mis letras son crudas Cero disparate Toma nota Penco cuaremate Son crudas Cero disparate Mis letras dan más notas Que un bate Que un bate